Muy buenas tardes a todos y todas. Para mí es un gusto y un placer poder estar acompañándolos hoy. Hace creo que como un mes tuvimos otro webinar sobre Hoja de Vida. Sé que muchas de las personas que participaron ese día están hoy acá nuevamente. Muchísimas gracias por participar. Y hoy vamos a tener un tema muy importante. Un tema que muchas personas hablan y quisieran poder estar un poco un poco más presentes en esa red que todo el mundo habla de LinkedIn. Pero a veces no sabemos bien cómo hacerlo. Entonces hoy lo vamos a hacer juntos. Les voy a dar de acuerdo a mi experiencia algunas pautas importantes. Les pido por favor a todos que apaguen sus micrófonos por favor para que podamos tener un buen desarrollo del webinar. Listo. Antes de empezar con el tema, de pronto las personas que participaron la vez pasada ya conocen esta información, pero es muy importante compartirla. Y es que ustedes como egresados tienen algunos servicios y beneficios a los cuales yo les invito a que los aprovechen y más en este tiempo. Y es que la Universidad de Icesi ofrece a todos nuestros estudiantes y egresados de pregrado y de posgrado un servicio importante que es la Bolsa de Empleo. Y aquí hay algo importante para aclarar y es que aunque nosotros utilizamos la plataforma del empleo.com, las vacantes que quedan publicadas en esta página son vacantes de empresas que quieren gente Icesi. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo como egresado de la universidad ingreso a esta plataforma solamente yo voy a poder aplicar a esas vacantes, otra persona que no sea de la universidad no podrá hacerlo. Entonces los invito a que estén atentos a las publicaciones que se hacen acá constantemente y que ustedes puedan aplicar. De todas maneras nosotros esta presentación la vamos a compartir y ahí pues va a estar toda la información. Ahí está una persona que se llama Juan Guillermo Hurtado. Esa persona es quien les va a poder dar información si hay alguna, algún que no les pueden ingresar, que les haya algún error. Entonces pues esta va a ser la persona que les va a dar respuesta. Otro tema importante que nos parece para este momento es que nosotros desde hace aproximadamente dos meses y medio tenemos una campaña que se llama Todos Somos Icesi. Es una campaña que empezamos desde la oficina de relación con egresados pensando en cómo podíamos nosotros como egresados Icesistas apoyar a los estudiantes que están actualmente en la universidad, estudiantes de pregrado y que por alguna situación derivada del COVID-19 de la pandemia estaban pasando o están pasando por un momento difícil. Entonces en la invitación que a ustedes les llegó de este webinar los invitamos a realizar una donación voluntaria. Esta donación quiero decirles que todo el dinero que se recaude aquí va para los programas de becas que tiene la universidad, que son más de 40 programas de becas y son más de 3.000 jóvenes talentosos que se benefician de ellos. Entonces nosotros como universidad necesitamos que más personas se unan a esta campaña y por eso los invito a que ustedes puedan realizar este aporte. El aporte mínimo es de 20.000 pesos y en adelante lo que ustedes deseen y su corazón les indique qué quieren hacer. ¿Sí? Quiero preguntar, Caro, ¿me están escuchando bien? Sí, Caro, bien. Ok, listo. Ok, acá hay otro tema importantísimo y que tiene que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy y es que nosotros como universidad y como oficina de egresados tenemos un grupo cerrado en LinkedIn. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente egresados de la universidad pueden ingresar acá. ¿Sí? ¿Con qué objetivo lo hacemos? Con que ustedes como egresados puedan empezar a mejorar esa red de contactos, que puedan encontrarse con sus compañeros por este grupo, que puedan empezar a realizar acciones referentes o a vacantes, o a saber cómo está el mercado laboral, o simplemente a que ustedes empiecen a comunicarse nuevamente con sus compañeros y además que se enteren de diferentes noticias que consideramos importantes para ustedes como isesistas y algunas ofertas que voy publicando que me parecen interesantes para muchos perfiles, es decir, para perfiles de pronto de recién graduados hasta perfiles un poco más grandes. ¿Listo? Entonces los invito a que se unan, nos encuentran como egresados universidad y CESI, no ingresan inmediatamente porque, como les decía, nosotros revisamos que la persona que solicite unirse, pues sea egresada de la universidad. Entonces ahí los invito a que estén atentos. Ok, entonces ya para comenzar con nuestro webinar, que se llama Sé el mejor perfil en LinkedIn, vamos a tocar algunos temas que ustedes vieron en la invitación, que más adelante vamos a ir tocando uno por uno. La idea cuál es, las recomendaciones, por favor, preguntas por el chat. Lo que va a hacer Carolina Alzate, que es la persona que trabaja conmigo también en la oficina, es que ella va a ir recopilando las diferentes preguntas y al final las vamos a responder las que pueda en su momento y si no, daremos respuesta luego cuando se envíe esta presentación, así como lo hicimos en el webinar pasado de Hoja de Villa. Y como les decía, por favor, apagar sus micrófonos. Entonces, bueno, manos a la obra. Hoy vamos a trabajar estos temas. Son los temas que he considerado, como les decía desde mi experiencia, que son los que uno más necesita para empezar a hacer presencia en esta red tan importante, que es LinkedIn. Y vamos a empezar a revisar los conceptos generales sobre la plataforma como tal. ¿Sí? Importantísimo que todos tengamos presentes y claro, que aunque esta es una red social, no se comporta igual que otras redes sociales, como lo pueden ser Facebook, Instagram y demás. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos que ser muy profesionales en esta red. Tenemos que tener mucho cuidado con qué es lo que vamos a publicar. ¿Sí? Aquí no vamos a publicar las fotos de la fiesta, del cumpleaños, o vamos a opinar sobre temas políticos, sociales, religiosos, que ustedes saben que esos temas siempre crean un poco de ruido y además que no es el objetivo de la red como tal. ¿Sí? Entonces, eso hay que tenerlo supremamente claro. ¿Qué es importante? La marca personal. Recuerden que la marca personal es lo que uno ha ido construyendo a través de toda su vida. Desde que usted empezó en el colegio, se graduó, fue a la universidad, se graduó de un programa específico y fue como creando todo este hilo a través de todo este tiempo para lo que usted es hoy como profesional. ¿Sí? Entonces, destaca ese perfil en un sector determinado importantísimo. Por eso lo que ustedes van a empezar a ver de aquí en adelante es que vamos, hay que ir perfilando un poco lo que nosotros queremos mostrarle a las personas que están en LinkedIn o las que están en nuestra red de contactos, que eso es supremamente importante tenerlo en cuenta. ¿Sí? Nos permite adquirir un reconocimiento a través de esa experiencia, pero esa experiencia hay que contarla y hay que saber contarla. ¿Por qué? Porque uno a veces se encuentra con perfiles en LinkedIn que no dicen absolutamente nada y eso es como no estar. Eso es como si nosotros no tuviéramos un perfil en la red. ¿Sí? Y ser visible en internet porque recuerden que cuando estamos en los procesos de selección, muchas veces, en la mayoría de casos, nos googlean con nuestro nombre y ahí aparecen muchas cosas de nosotros, nuestras diferentes redes, si hemos tenido publicaciones, si tenemos blogs, si tenemos, bueno, qué presencia tenemos y esto nos va dando unos puntos importantes frente a un proceso, en un proceso de selección, frente a otros candidatos. Como segundo punto, tenemos que opciones laborales, pero aquí hay que tener algo muy en cuenta y es que LinkedIn no es una bolsa de empleo. ¿Y por qué me gusta aclararlo? Porque algunas personas me dicen, no, yo estudié en LinkedIn hace cinco años y ahí nunca ha pasado nada, nunca he conseguido una oferta, nunca he conseguido trabajo. Resulta que es que esta no es una bolsa de empleo, una bolsa de empleo como la que uno se puede meter, revisar una oferta laboral, me gusta, aplico y espero a que posiblemente me llame, ¿sí? Sino que esto es lo que va antes de que me puedan llamar a una oferta laboral, si es lo que yo estoy buscando, ¿sí? Porque ahorita vamos a empezar a ver que hay diferentes objetivos para estar en esta red. Contactar a personas relacionadas con la vacante y esto también es que no solamente si nosotros tenemos, si conocemos ofertas laborales a través de esta red, nosotros podemos empezar a buscar personas o contactos que están relacionados con la vacante. ¿A qué me refiero? A que pueden estar relacionados con la empresa a la cual está ofreciendo la vacante, la persona que está ofreciendo esa vacante que puede ser la persona que trabaja en selección en la organización, puede ser un cazatalentos externo a la empresa o usted puede empezar a conseguir contactos que usted pronto tiene un poco más de relación con estas personas que trabajan en esa organización o en ese sector el cual está ofreciendo la vacante. Y aplica directamente al trabajo de interés que es lo que yo les decía, o sea, si yo estoy revisando las ofertas si es lo que a mí me interesa, pues yo aplico directamente. Yo siempre voy a estar hablando mucho de las ofertas laborales, pero más adelante vamos a ver que no solamente lo podemos utilizar para eso. El tercer punto son los clientes nuevos. Si yo soy una persona que me dedico a consultorías o que tengo una empresa por esta red, yo también puedo conseguir posibles clientes, pero tengo que saber en dónde debo estar. Es decir, si lo que yo ofrezco es algo muy especializado, pues debo empezar a buscar grupos cerrados, especializados, en donde yo pueda empezar a brindarles temas de interés a estas personas que están en este grupo para que yo me vuelva un referente en ese grupo de personas y después yo sí pueda salir a ofrecer ese producto o servicio, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que acá no es que yo voy a poner la pieza publicitaria de lo que ofrezco y ya me van a empezar a llegar los clientes. No. Las personas tienen que saber y darse cuenta que yo soy un referente en ese tema. Estoy hablando si es en un sector específico, si es en un servicio, si es con un producto, ¿sí? Los invito a que aprovechen esta red. La verdad es que yo llevo ya muchos años interactuando en la red. Yo en este momento tengo más de 5.000 contactos y quiero decirles que esos contactos han sido siempre muy estratégicos mirando por qué quiero que esa persona esté en mi red, cuál es mi objetivo, como Carolina Machado, cuál es mi objetivo para estar en él. Pero esos contactos no se consiguen de la noche a la mañana, ¿sí? Pero hay que aprovecharlo porque hay mucha gente y esa gente hay unos perfiles encantadores, unos perfiles de los cuales uno puede aprovechar muchísimo, ¿sí? En esta red podemos encontrar desde proveedores, podemos encontrar colaboradores. Si nosotros trabajamos en organización o tenemos una organización, somos los dueños o los gerentes de esa organización y queremos tener buenos perfiles, por aquí los podemos encontrar, clientes, como les decía. Podemos encontrar influenciadores del sector, esas personas que publican esos artículos interesantes que me ayudan a mí a estar enterado de otros temas. colegas, podemos empezar a identificar colegas que no necesariamente tenemos que conocer en persona, pero que sí podemos empezar a crear esa red tan importante que por ahí serán un referente para nosotros y nosotros también podremos ser para ellos. Pares nuestros, cazatalentos, es una red que lo utilizan mucho los cazatalentos, entonces hay que estar súper atentos ahí, reclutadores, entre otros. Ok, entonces aquí tres puntos importantes que yo les decía para recordar, que LinkedIn no es una bolsa de empleo, entonces quitémonos de la cabeza eso, para empezar, para que no vamos, como que no estemos esperanzados en que ahí vamos a encontrar una cantidad de ofertas laborales, no. Los contactos se gestionan de acuerdo al objetivo de cada uno de ustedes, que el objetivo mío es muy diferente al que cada uno de ustedes tiene y ahorita la idea es que, juntos podamos ir construyendo ese objetivo que es el que va a ir en el extracto, que ahorita, si de pronto ustedes no interactúan mucho en la plataforma, les voy a mostrar de qué se trata. Y para ser visible se debe interactuar constantemente, entonces esto no es que es una, yo estoy pero no quiero compartir, ni quiero darle me gusta, ni nada, porque es que a mí las redes sociales no me gusta hacerlo, pues aquí, si tú quieres ser visible, lo tienes que hacer, porque para que tú empieces a aparecer en esas publicaciones tienes que ser constante o si no nadie, absolutamente nadie te va a ver, ni los que están dentro de tu red de contactos, ni cuando esas personas que están buscando un perfil que de pronto tú tienes, cuando te busquen tampoco vas a salir en esa búsqueda, ¿listo? Ok, entonces hasta acá hemos tocado el primer tema. Vamos a ver unos tips excelentes, un tips, perdón, para un excelente extracto. Y el extracto es, hagan de cuenta cuando uno en la hoja de vida tiene ese perfil profesional, ¿sí? Importante es que ese perfil profesional o extracto, como lo llama la plataforma, tiene que ser muy diferente a lo que tenemos en la hoja de vida, ¿sí? Y eso hay que tenerlo muy presente, porque se ve mucho que lo mismo que yo tengo en la hoja de vida vengo y lo plasmo aquí en la plataforma. ¿Por qué no está bien? Porque si yo apliqué a una vacante, cualquiera que sea, envié mi hoja de vida y yo soy una persona de selección en un caso de talentos, si ingreso a LinkedIn de tu perfil, lo que voy a ver es exactamente lo mismo que está en la hoja de vida, ¿ok? Entonces vamos a trabajarlo de una manera diferente. Es la oportunidad para impresionar, ¿sí? Hay muchos perfiles que no tienen extracto, solamente tienen el nombre de la persona que han trabajado y ya. Esto no me dice a mí absolutamente nada. Entonces aprovechemos mucho ese espacio. Este espacio puede ser mucho más extenso, diferente al de la hoja de vida, que sí debe ser más corto. Este sí nos permite tener mucho más espacio para contar sobre nosotros, ¿sí? Y es el primer paso para llamar la atención de esos cazatalentos, de esas personas que nos están buscando, ¿sí? ¿Por qué? Porque es por ahí donde yo le dejo al otro como el interrogante para que quiera saber un poco más de mí, ¿sí? O sea, lo enamoré con ese perfil, lo enamoré con lo que yo escribí en el extracto y quiero llamarlo a esa persona para conocer un poco más, ¿sí? O citarlo a una entrevista. Merece tiempo y dedicación. Entonces ahí siempre yo invito a las personas a que saquen el tiempo necesario para escribir eso que está allí y que como nosotros somos personas cambiantes, personas que nos movilizamos de un sector a otro o que ya lo que me gustaba hace un año en este momento ya me estoy especializando en otra cosa, pues entonces tengo que ir actualizando ese extracto, ¿sí? que no quede el de hace 30 meses o lo que yo hice el año pasado porque posiblemente eso ha cambiado mucho. Entonces esa es mi otra invitación. El extracto debe generar acción del otro, ¿sí? Y acciones que me quiera llamar, que me quiera contactar, por eso en el extracto, ahorita lo vamos a ver, debe haber ese llamado a la acción, ¿sí? Es un texto cercano y amigable, es decir, que yo le estoy hablando a la otra persona, yo puedo hablar en primera persona, puedo contarle una historia a esa persona que está leyendo mi extracto. Entonces miren que es muy diferente a lo que yo tengo en la hoja de vida, ¿sí? Pero siempre con ese objetivo claro, es el mejor espacio para redactar en función de esas palabras clave. Estas palabras clave son las que nos identifican a nosotros como profesionales, las que nos identifica con nuestras habilidades o competencias, las que nos identifica con ese sector en el que nosotros trabajamos y esas palabras clave tienen que aparecer en muchos momentos del perfil que ustedes tienen en LinkedIn. ¿Por qué? Porque cuando se hace una búsqueda, entre más palabras clave yo tenga dentro de mi perfil, pues ustedes van a tener más opción de aparecer en esa búsqueda que hacen las diferentes personas. Listo. Entonces ahora me gustaría que cada uno de ustedes si tiene a la mano una hojita en blanco o en Word como quieran trabajarlo, empecemos a mirar de acuerdo al caso de cada uno que debe tener ese extracto. ¿Sí? El extracto voy a mostrarles acá voy a estar en mi perfil de LinkedIn el extracto es esto esto que aparece aquí ¿Sí? Miren que es extenso ¿Sí? Es muy diferente a lo que uno tiene en la hoja de vida se los muestro acá para que se ubiquen en la plataforma para quienes no de pronto no lo conocen ¿Listo? Entonces sigamos acá Entonces hay que dirigir el mensaje a la audiencia ¿Quién es la audiencia? Esos contactos que yo he ido construyendo con el tiempo o que desde hoy voy a empezar a construir ¿Sí? De una forma estratégica e inteligente ¿Esto qué quiere decir? Que esos contactos no son la familia de uno solo los amigos no Estos son contactos que así yo no conozca recuerden que esto es una red profesional así yo no conozca los quiero tener allí porque sé que en algún momento o yo les puedo brindar algo o ellos me pueden ofrecer algo a mí ¿Listo? Entonces hay que saber quién es mi audiencia Entonces aquí los invito a que cada uno empiece a redactar o escribir dando respuesta a estas preguntas que nos ayudan a escribir ese extracto Hoy no vamos a escribir el extracto pero sí va a ser la tarea que ustedes van a tener para que puedan ser mucho más visibles y tengan un buen perfil en LinkedIn Entonces lo primero es ¿Cuáles son tus objetivos en LinkedIn? ¿Sí? Si lo que yo quiero es que tengo un negocio y quiero dar a conocer lo que ofrezco entonces en ese extracto eso tiene que estar ¿Sí? Si lo que yo quiero es empezar a cultivar clientes potenciales pues yo tengo que hablarle a esos clientes a los que van a entrar a mi perfil y los que van a leer para conocer un poco más de quién soy yo a qué me dedico y qué les puedo ofrecer ¿Sí? Que me reconozcan como una persona influyente en el sector si lo que estoy buscando son clientes ¿Sí? Es decir que yo sepa tanto del sector sepa tanto de de ese mercado al cual yo le estoy apuntando con ese producto o servicio que las personas sepan que yo soy experta en ese tema y ahí aprovecho y ofrezco lo que tengo ¿Sí? Yo puedo ofrecerlo allí a través de una página web puedo dejar un link que los lleve a revisar mi portafolio de servicios entonces es el mejor momento y el mejor espacio para contarle a su audiencia lo que estoy haciendo ¿Sí? Les decía lo de ser un perfil influenciador y como profesionales podemos ser influenciadores y entonces ahí es donde yo siempre los invito a bueno ¿Yo para qué soy buena? ¿En qué me he ido destacando en los últimos años? He trabajado en este sector pero me he ido especializando en este tema entonces volvámonos un perfil profesional influenciador ¿Sí? Si lo que quiero es conseguir ofertas laborales pues yo lo que puedo yo puedo decir decirlo ahí en el extracto que estoy en la búsqueda en más oportunidades laborales y ahí aprovecho y me vendo entre comillas hacia ese que me está buscando entonces ahí es donde yo aprovecho y cuento para que soy soy buena ¿Sí? Entonces eso es lo que está relacionado con el objetivo entonces recuerden súper importante ¿Cuál es mi objetivo para estar en LinkedIn? Mi objetivo no puede ser traerlo de la hoja de vida y dejarlo plasmado acá ¿Sí? Otra pregunta importante yo voy a ir leyendo cada una de estas preguntas después les dejo un tiempo para que ustedes respondan y ahí entonces continuamos La segunda pregunta que está relacionada con este primer punto para tener un buen extracto es ¿Qué quieres que sepan de ti? ¿Sí? Aquí no se trata de contar absolutamente todo lo que yo he hecho en mi vida laboral o profesional aquí se trata de contar solamente lo que en este momento es importante entonces ¿Qué es lo que quiero? ¿Sí? Entonces ahí yo puedo contar ¿Qué es lo que me apasiona? Yo ¿Por qué me ¿Qué es lo que me apasiona en la vida hacer? ¿Sí? ¿Cuál es ese trabajo que yo estoy buscando y que me apasionaría estar allí? ¿O qué es lo que yo hago hoy asesoro o soy consultor o qué es lo que estoy haciendo que me apasiona hacerlo? ¿Qué ofrezco? Es el mejor espacio para decir de una vez qué es lo que usted ofrece para que el otro como yo les decía al inicio le dé esa curiosidad de poder conocerlo a usted como profesional ¿Por qué tu producto o servicio son el mejor? ¿Por qué yo soy diferente al otro consultor que también ofrece consultorías en ese tema? ¿Sí? Es súper importante también tenerlo en cuenta El otro punto es ¿Cuál es la mejor forma para contarlo? Entonces existe un tema el cual he ido estudiando un poco y es el tema del storytelling o el arte de contar historias y aquí es perfecto para eso es contar una historia así como cuando estábamos pequeños y nos contaban esas historias que hoy todavía recordamos contar una historia que sea tan impactante que el otro siempre me tenga en su cabeza siempre sepa que yo hago esto o esto es lo que ofrezco o soy buenísimo en este tema Puedo contar o puedo hacerlo a través de experiencias positivas ¿Sí? Es decir a través de mi vida o de mi camino laboral y profesional he tenido esas experiencias y contar esas experiencias positivas porque esas experiencias positivas se convierten en unos logros pero pues aquí no vamos a escribir logros dos puntos y las viñetas aquí lo vamos a hacer de una forma como les decía antes que pueda impactar al otro y yo también podría aquí escribir experiencias de clientes ¿Sí? y hay unos perfiles que yo he visto súper chéveres en donde traen un pedazo de un comentario de alguien de una opinión de un cliente y lo dejan plasmado allí esto se convierte en una referencia laboral o profesional ¿Cierto? Pero como en la historia que yo estoy contando lo dejo tan bonito que esa persona que está leyendo el mensaje al final que le deja es que yo soy muy buena en lo que hago ¿Sí? Obviamente todo tiene que estar relacionado o tiene que ir en una cadena de lo que yo he ido construyendo hasta el momento y aquí también les hago un llamado a quienes son recién graduados a veces me encuentro con los recién graduados y me dicen no pero es que yo no tengo nada para contar claro que tienes mucho para contar ¿Sí? Un recién graduado en este momento puede contar mucho sobre qué pasó en esos cinco o seis años de carrera en qué tipo de grupos estuve si fui líder participé en grupos estudiantiles esto me da dando unas competencias que de pronto otro que es recién graduado no lo tiene entonces tenemos mucho para contar ¿Sí? Y el último es ¿Qué quieres que esas personas piensen cuando le dan tu extracto o ese perfil? Entonces súper importante lo que yo les decía que sientan curiosidad curiosidad de conocerme ¿Sí? Que sepan que yo soy experto o experta en ese tema o lo que yo quiero es que ellos me quieran contactar ya que ellos yo les dejé ahí mi número de celular les dejé un correo y ahí inmediatamente me están contactando para eso que yo quiero ofrecer ¿Sí? Entonces los invito a darles un tiempo para que cada uno vaya respondiendo de acuerdo a su caso recuerden que es súper importante saber cuál va a ser ese objetivo al cual yo le quiero apuntar a esta a esta plataforma respondan estas preguntas y después ya con más calma cada uno las va a responder y la idea es que ustedes puedan redactar ese extracto de la mejor manera ¿Listo? El extracto como les decía se escribe en primera persona entonces yo puedo ir hablando yo soy una persona ¿Sí? Les voy a compartir o les voy a leer el extracto que yo tengo en en mi perfil lo que quiero decirles es que no quiero decir que esta sea la única forma de trabajarlo es lo que yo he ido aprendiendo de personas expertas en este tema o lo que he ido aprendiendo con mi experiencia en el tema entonces miren yo tengo acá estoy convencida que la dinámica del mercado laboral no solo depende de la realidad económica y social también se requiere de una actitud positiva retadora y ganadora ¿Por qué lo estoy dejando acá? Porque resulta que mi perfil tiene que ver con el mercado laboral asesorías en el mercado laboral empleabilidad diseño de hoja de vida consecución de fondos que es un tema de donaciones que les hablaba al inicio y que dentro de las funciones o responsabilidades que tengo en mi cargo actual lo estoy haciendo y me ha llamado mucho la atención entonces lo dejo aquí plasmado ¿Sí? Por eso ustedes ven esto acá debemos aprender a contar nuestra propia historia basada en hechos experiencias logros y finales pocos acertados finales pocos acertados es que yo también me equivoco y esas equivocaciones aprendo y eso puede estar plasmado acá ¿Sí? en nuestro perfil o extracto como se llama soy administra soy administradora de empresas y magister de administración que en el perfil como tal no es importante pero lo nombro ¿Sí? porque igual si van a ver yo en donde estudié y qué carrera tengo y eso pues solamente bajan y ya y lo leen o sea que esto no es tan importante ¿Sí? lo digo acá pero eso no es solo lo que me define como profesional tengo habilidades aptitudes y acciones de mejora hablando cuando les decía que habían cosas de pronto que no fueron tan acertadas pero las cuales nosotros aprendimos mucho fruto de resultados de mis años de experiencia personal y laboral recuerden que nosotros lo que somos como profesionales también tiene que ver mucho de lo que somos hoy como personas ¿Sí? la universidad ICES y Cali, Colombia porque puede ser que una persona que esté por fuera lo revise y no sepa dónde está la universidad mi alma mater me ha permitido explorar competencias saberes y aprendizajes ¿Sí? trabajo con y para egresados ahí le estoy diciendo a la persona que me he especializado en este segmento importante ¿Sí? creando estrategias que permitan acercarlos nuevamente a la universidad fortalecer el sentido de pertenencia de orgullo por hacer parte de la comunidad de egresados entonces esta miren que es otra parte le estoy contando al otro no voy a leer todo esto igual ustedes después si quieren pueden ingresar y revisar y le estoy y le estoy hablando a dos públicos específicos le estoy diciendo si eres cazatalentos y necesitas candidatos escríbeme puedo ayudarte a localizar buenos perfiles ¿por qué lo dejo así? porque este es uno de mis objetivos en LinkedIn en poder tener dentro de mis contactos a muchas personas de selección cazatalentos y que yo me vuelva un referente de ellos cuando necesiten un perfil porque como yo conozco la base de datos de los egresados y sus perfiles pues yo los puedo conectar con esas otras personas entonces le estoy hablando directamente a esos cazatalentos vea usted me puede contactar para esto específico y el otro objetivo que tengo es si eres egresado de la universidad y ceci estoy para servirte en temas relacionados con empleo capacitación estudios de posgrado oferta de actividades entre otros aquí hay muchas cosas que yo no no soy la persona responsable en la universidad pero si tengo el contacto de quién es la persona y los puedo contactar y los llamo a la acción escríbeme dejo mi correo electrónico algunas personas dejan registrados acá sus números celulares a mí personalmente no me gusta prefiero dejar el correo dejo un correo institucional porque como les decía mi objetivo en esta red es ser una profesional que muestra que trabaja en la universidad y ceci sí y por eso es mi correo institucional y también tengo un twitter que lo he ido como dejando atrás un poco pero es uno de mis objetivos para comenzar nuevamente a ser más visible por este medio entonces también los dejo acá entonces ya con este ejemplo los dejo para que para que vayan respondiendo algunas preguntas y claro no sé si de pronto hay algunas preguntas que en este momento pueda ir respondiendo lo hago con muchísimo gusto mi caro hay una dice hay alguna recomendación acerca de la extensión de extracto que tan largo o corto debe ser bueno ahí la recomendación es que no importa si es muy largo lo importante es que tengas cosas importantes relevantes para ese público esa audiencia que tú quieres construir o que has ido construyendo hasta el momento lo que sí se recomienda es que esos párrafos que se escriban no sean demasiados extensos para que uno le facilite a la persona leerlo esa es la respuesta frente a esa pregunta entonces aquí hay otra pregunta dice si tengo experiencia en dos focos para laboral menciono ambos perfiles si si tu objetivo es ese que quieres apostarle a los dos a los dos focos sí es el mejor momento para hacerlo dejarlo ahí en tu en tu extracto si fuera una hoja de vida uno podría manejar dos hojas de vida una hoja de vida para este foco y otra hoja de vida para el foco 2 pero aquí sí hay que dejarlo todo de una vez eso es como la diferencia frente a una a una hoja de vida aquí hay otra dice cuando se manejan dos perfiles profesionales que recomiendas que tenga la red linkedin no entiendo dos perfiles profesionales si la persona que le hizo la pregunta puede abrir su micrófono le agradezco otra persona dice cada cuánto es pertinente actualizar la hoja de vida carito ah bueno ok espérate un momentico claro que la persona va a explicar dale adelante hola caro lo que pasa es que tengo digamos dos niveles de experticias por ejemplo uno en el tema administrativo financiero y otro que tiene que ver con gerencia de proyectos y con gestión ambiental con desarrollo sostenible digamos que en la labor de coach que he hecho se le ha apostado digamos que un ejemplo de gerencia de proyectos o gestión ambiental pero el otro digamos que no no dista mucho tampoco de la realidad y de la experiencia que uno tiene entonces una de mis mayores inquietudes es bueno qué perfil pongo en la red linkedin sabiendo que tanto el que busca un administrador financiero como el que busca un gerente de proyectos o temas de gestión ambiental pues lo van a ver entonces es como una de las de las disyuntivas en las que yo a veces me veo y no sé cómo solucionar ok listo cuál es tu nombre hola mi nombre es Omar Jaramillo listo Omar gracias por la pregunta mira en facebook en facebook en linkedin lo puedes dejar plasmado y ahorita que sigamos al otro punto lo vamos a ver con esas palabras clave y esas palabras clave pueden estar en el cargo actual que tú desempeñas si trabajas en una organización o si sos independiente pues cuáles son los temas que manejas eso puede quedar plasmado ahí puede quedar plasmado también en las diferentes experiencias laborales que tú tienes que deben estar cuando hablamos de la experiencia en el perfil como tal y también pueden estar plasmados en una parte que son las habilidades o competencias de cada persona ahí también pueden estar esos puntos si vos estás interesado en esos dos focos hazle o sea dejalos ahí registrados porque eso antes te da más opciones de aparecer en una búsqueda de acuerdo a lo que la persona o empresa esté buscando entonces mi recomendación es que lo dejes ahí si estás interesado en participar si es que yo he trabajado mucho tiempo en eso pero yo ya estoy cansado digamos del área de compras y ahorita quiero irme para mercadeo pues no dejes tanto la palabra compras por ahí porque si yo estoy buscando un comprador pues tú me vas a aparecer en esa búsqueda y resulta que eso no es lo que te interesa ¿listo? entonces esa sería mi respuesta frente a eso les pido ok gracias con gusto les pido que sigamos igual como les dije en el inicio si no tenemos el tiempo para responder todas las preguntas igual Carolina está tomando nota de todo lo que ustedes van dejando en el chat y cuando les enviemos esta presentación les voy a ir respondiendo de acuerdo a la experiencia ¿listo? entonces bueno espero que cada uno haya podido hacer algo del ejercicio a lo cual los invité que era en este punto de el mensaje a tu audiencia ¿listo? el segundo punto es cautivar a tu audiencia que ya lo estábamos hablando escribir párrafos cortos que faciliten la lectura de eso que yo estoy escribiendo nuevamente no es el perfil de la hoja de vida por favor si lo tienen así empiecen a construirlo de nuevo contar esa historia yo pueda contar además de quién soy en qué me he preparado si es que para ustedes es muy importante por ejemplo para quienes hacen certificaciones y eso es muy importante para su perfil listo déjelo en ese extracto no hay problema pero cuente otras cosas también cuente de aprendizaje esas experiencias que usted ha tenido no solamente experiencias profesionales que trabajé en la empresa de XY y hacía esto y esto no o sea cuáles son esas experiencias que usted tiene hoy para contar frente a los diferentes trabajos o las diferentes ocupaciones que usted ha ido realizando y siempre siempre tener en cuenta usted para qué es bueno y esto le sirve mucho para las entrevistas que también lo hablábamos en el hay alguien que tiene el micrófono prendido por favor esto lo hablábamos en el de hoja de vida que siempre yo les decía para qué soy bueno y a veces nos hacemos esa pregunta y uno no sabe contestarla porque a veces uno siente que sabe como de tantas cosas pero no sabe realmente en qué soy bueno entonces este también es de los momentos perfectos para poder empezar a definirlo como tal que usted lo tenga súper claro les decía cómo puedo cautivar esa audiencia página web portafolio blogs si tengo investigaciones en eso que a mí me gusta hacer y que tenga cómo demostrarlo de otra manera también lo puedo dejar ahí las palabras claves que ahorita le decía Omar y esas palabras claves acá hay un ejemplo entonces por ejemplo si yo soy una persona que trabajo he trabajado en ventas tengo que empezar a buscar qué palabras están relacionadas con eso que yo he hecho y en lo que soy bueno y que es además lo que yo quiero mostrar a mi audiencia para que cuando hagan una búsqueda yo pueda aparecer si yo soy una persona de selección y voy a buscar a alguien ventas posiblemente pueden haber palabras relacionadas como cumplimiento de presupuesto líder de ventas por ejemplo entonces puede ser que yo fui voy a poner un ejemplo de un cargo coordinador de ventas pero yo sé que un coordinador de ventas está encargado en cumplimiento de un presupuesto además de eso puede ser o fue líder de ventas en una organización entonces empiezo a dejar esas palabras claves que no necesariamente es como se llama el cargo en el cual yo estoy o en el que trabajé ahorita también lo vamos a ver en un ejemplo por ejemplo si yo he trabajado en investigación entonces palabra clave puede ser proyecto de investigación gestión de recursos porque cuando trabajo en investigación tengo unos recursos que tengo que empezar a destinar de acuerdo al objetivo de ese proyecto si estoy en producción entonces pueden haber palabras asociadas como un gerente de unidad de negocio o puede haber otras palabras asociadas como procesos productivos entonces aquí también es a que cada uno de ustedes piense qué palabras están relacionadas con lo que ustedes hoy quieren mostrar en su perfil en LinkedIn y empiezan a identificarlas ¿sí? muchas personas LinkedIn cuando usted está en el espacio donde puede dejar las habilidades o competencias LinkedIn les da como un listado pero también deja que cada uno escriba esas palabras ¿sí? entonces la invitación cuál es que no se queden solo con las que LinkedIn les ofrece sino que ustedes de acuerdo a la expertise de acuerdo al objetivo que tienen escriban esas palabras ¿sí? palabras que ustedes sepan que una persona de selección si es el caso los va a poder buscar así y si no tenemos muy claro ¿qué podemos hacer? podemos ingresar a una bolsa de empleo a la que sea a la de ICES y el empleo.com trabajando.com bueno hay muchas y ustedes empiezan a revisar vacantes que tengan el nombre igual o parecido a lo que ustedes hoy realizan en sus organizaciones entonces por ejemplo si yo soy gerente de ventas y quiero buscar nuevas opciones laborales de gerente también de ventas en otra organización ingreso a una bolsa de empleo escribo gerente de ventas y ahí van a aparecer unas ofertas publicadas ¿sí? entonces ahí ¿qué es lo que el ejercicio que yo los invito a que hagan? que revisen esa descripción de esa vacante y identifiquen cuáles son esas palabras claves que están relacionadas con ese cargo y eso lo saben ustedes perfectamente porque ustedes son los que han trabajado en esa área y esas palabras claves las dejen acá en su extracto cuando cuentan la experiencia laboral recuerden cuando ustedes hablan de sus habilidades o competencias ¿listo? entonces importante esta es la parte importante de las palabras claves y lo que les decía incluir esa llamada a la acción entonces correo electrónico dejen su correo electrónico eso no hay problema número celular como les decía es muy respetable quien lo quiera hacer en mi caso no me gusta hacerlo un número de whatsapp si quieren hacerlo y incluir ese mensaje dirigido a quien usted quiere que lo contacte de una directo a lo que usted quiere déjenle de una vez ese llamado a la acción bueno entonces acá les voy a ir contando cuál es como ese perfil completo que nosotros deberíamos tener en linkedin y aquí empieza el tema la foto cuando hablábamos de hoja de vida yo les decía preferiblemente no dejen foto eso ya no es importante eso ya no es relevante pero aquí sí aquí es muy importante y esa foto tiene que ser una foto no tiene que ser una foto para hoja de vida o sea totalmente uno serio con saco y corbata no esta puede ser una foto un poco más relajada pero que sea una foto bien tomada una foto profesional o tomada por alguien con una buena cámara un buen celular aquí no es la foto de la selfie no es la foto con otras personas recuerde que aquí quien se está mostrando es usted entonces cuando uno quiere que lo vean que lo vean bien bonito que lo vean bien que yo estoy proyectando lo que yo estoy queriendo decir en ese perfil pues ayúdense ustedes con esa foto en lo personal quiero decirles que cuando a mí me agrega alguien que no tiene foto yo no lo acepto ¿sí? porque yo siempre pienso bueno si uno no quiere mostrar en una foto como soy pues no quiero ni siquiera mirar como está su perfil entonces tengan en cuenta lo de la foto por favor quienes se acaban de graduar no dejen la foto del grado con la toga el birrete no eso ya es para otra cosa una foto que pueda demostrar o sí o reflejar ese perfil profesional que usted quiere mostrar en este momento la ubicación la ubicación tiene que ver con lo que usted está haciendo en este momento es decir relacionado con su cargo y con la empresa en la que usted trabaja muchos cargos es importante porque por ejemplo si yo soy una persona de selección y estoy buscando un no sé un analista de mercados pero necesito que esté en una multinacional y usted trabaja en una multinacional pues cuando yo haga la búsqueda y yo de una lo veo ahí abajito de su nombre pues usted tiene más opciones también de aparecer sector en el que trabaja es importante el sector que yo deje ahí no quiere decir que solamente me van a buscar si necesitan que yo trabaje en el mismo sector no esto es para entender un poco más el perfil si le extracto la posición actual que es lo que yo le decía donde trabajo si en este momento yo no estoy trabajando en ese extracto entonces lo que yo puedo hacer es escribir que estoy en búsqueda de opciones laborales de oportunidades laborales y ahora le voy a mostrar cómo hacerlo para que no se vea como que yo estoy desempleado y estoy buscando opciones sé que LinkedIn tiene una opción que te pone que te pone como una viñeta verde alrededor de la foto que quiere decir que estás en búsqueda de trabajo eso está bien pero les voy a mostrar ahorita para que ustedes puedan aparecer más en la búsqueda dentro de esos resultados cómo hacer educación súper importante súper importante de dónde se graduaron en el pregrado si tienen posgrado de especialización diplomados o cursos podría ser importante si ustedes consideran que eso aporta al perfil que ustedes están están mostrando como tal al menos cinco habilidades o competencias LinkedIn creo que te da como 50 opciones para para poder escribir aprovecharlas al máximo y sobre todo ahí lo de las palabras claves que yo les les estaba diciendo ¿sí? y aquí el llamado es que si ustedes quieren aparecer dentro de esos primeros resultados esto funciona igual como cuando uno hace una búsqueda en Google quienes aparecen en la primera página en la primera hojita son los que uno normalmente revisa eso es uno casi no pasa la segunda tercera y menos por allá la página 15 el que apareció por allá nadie lo va a ver entonces ¿cómo hago para eso? tener un perfil completo perfil completo es esto que tenemos acá ¿sí? que ya hablamos del extracto y ahorita vamos a hablar sobre la posición entre competencias y cargo ¿sí? que es un posicionamiento por cargo entonces acá les voy a mostrar en el titular profesional en el extracto en la experiencia laboral en estas habilidades y en los estudios debe aparecer esa palabra clave ¿sí? LinkedIn te da una opción ahorita se los voy a mostrar de escoger varios perfiles en diferentes idiomas ¿esto qué quiere decir? que si yo además del español hablo inglés y soy tengo un buen nivel de inglés y esto me permite ser un ser un mejor candidato para una posición pues tengo los dos perfiles en inglés pero esas palabras claves recuerden que siempre tienen que estar escritas en el idioma que nosotros tenemos el perfil ¿cómo funciona lo de los perfiles en diferentes idiomas? si yo soy una persona en casa talentos que quiero por decir algo contratar a alguien para que trabaje en no sé en California entonces necesito que esa persona tenga un buen nivel de inglés resulta que cuando todo mi perfil está en inglés yo como casa talentos lo tengo en inglés cuando yo haga esa búsqueda y usted me aparezca dentro de los más opcionados las primeras personas que me aparecen en esa búsqueda el perfil que a mí me va a aparecer es el que usted tiene en inglés pero recuerde si tiene esas palabras claves que yo estoy buscando entonces revisen muy bien si eso es lo que ustedes quieren hacer hablo de inglés pero puede ser otros idiomas que las personas manejen muy bien que tengan una habilidad alta en este idioma y los puedan ir dejando hay cantidad de idiomas que LinkedIn te da la opción ¿sí? y tú decides cuál dejas como el principal si el que estará ese ahí en inglés pero cuando una persona te busque en otro idioma entonces va a aparecer ese idioma en el cual tú también tienes ese ese perfil importantísimo resulta que cuando se hacen se hacen búsquedas en LinkedIn cuando uno escribe en masculino ¿sí? esos cargos o esas esas palabras claves siempre me trae resultados de hombre y de mujer es decir si yo trabajo como directora de ventas por decir algo lo mejor lo mejor es que en el perfil en el extracto y abajo de su nombre donde usted deja el cargo y todo siempre hable en masculino entonces si es directora de compras entonces escriba director de compras ¿sí? porque los resultados siempre le van a salir hombres y mujeres si usted solamente deja directora entonces solamente le van a salir esos resultados de mujeres que están registradas en la plataforma entonces este es un tip importante esto no ni nos quita ni nos pone pero sí nos ayuda a aparecer en esos perfiles ¿sí? si eres y has sido director de marketing en distintas empresas trata de que el cargo siempre aparezca escrito de la misma forma entonces ¿por qué? porque a veces hay personas que pueden escribir en el arriba en el extracto director de marketing abajo ponen solamente marketing no trata siempre de ponerlo de la misma forma para que cuando hagan esa búsqueda esa palabra se repita varias veces y usted pueda aparecer en esa primera página de resultados ¿sí? ¿qué también puedo hacer? si yo por ejemplo trabajo he trabajado como gerente financiero pero yo sé que director financiero también se llama ese cargo en otras organizaciones pues usted puede escribir los dos cargos no quiere decir que usted ha trabajado como director financiero y como gerente financiero no eso son dos cosas diferentes eso lo que ayuda es que usted aparezca en la búsqueda ¿sí? entonces ustedes saben que uno depende de la organización o el sector en el que uno trabaje esos cargos cambian de nombre entonces revise cómo se puede llamar ese cargo al cual usted quisiera aplicar nuevamente ¿sí? o en el cual usted quisiera continuar y deje los diferentes nombres en los que podría aparecer ese cargo ¿sí? bueno por ejemplo también otro que puede estar relacionado con el cargo si yo soy un freelancer que trabajo independiente y yo hago yo soy creador de contenidos entonces yo puedo dejar varias palabras recuerden que cuando yo les mostré el perfil mío yo tenía varias palabras allí y no quiere decir que mi cargo se llame así no yo estoy diciendo varias cosas que yo hago en lo que yo soy buena que quiero mostrar entonces si soy un freelancer que hago que soy creador de contenidos puedo escribir al lado también redes sociales puedo escribir marketing digital temas que están relacionados con lo que yo estoy haciendo pero que no necesariamente mi cargo se llama así ¿listo? si por ejemplo yo estoy en ventas entonces yo podría dejar ventas podría dejar comercialización podría dejar muchos temas relacionados si yo soy una persona que comercializa productos para seguridad en el trabajo entonces yo puedo dejar comercialización ventas elementos de protección y seguridad en el trabajo puedo dejar varios como subtítulos relacionados con eso que yo hago ¿sí? recuerden que todos estos tips que les estoy dando es para que podamos aparecer en esas búsquedas que muchas organizaciones lo hacen ¿listo? y por competencias era lo que yo les decía ahora en ese perfil cuando hablamos de las competencias o esas habilidades o aptitudes LinkedIn te da a veces ahí mismo te las escribe ¿sí? ¿qué hace LinkedIn? que empieza como a identificar bueno este cargo en lo que siempre piden es que sepa esto esto y esto pero eso a veces se vuelve como muy general entonces lo mejor es que usted mismo escriba sus palabras como les dije que revisan esas palabras claves ¿listo? importante que en esas competencias reflejen lo que yo sé hacer qué problemas resuelvo en qué me he especializado en ese sector en el cual trabajo ¿cierto? y quiero seguir trabajando o si yo me quiero cambiar de sector pues aquí es aquí es el momento para contar en qué usted se ha especializado no necesariamente debe tener experiencia laboral en eso pero si usted tiene experiencia digamos académica que se ha capacitado en este tema este es el momento o el espacio en el perfil para que usted lo deje lo deje registrado ¿listo? y aquí para quienes no tienen mucha experiencia laboral o que son recién graduados ustedes acá en este punto específico de las competencias pueden dejar registrados áreas que a ustedes les interesan nombre del proyecto que usted hizo cuando estaba en la universidad que estén relacionados con lo que usted está buscando hoy si usted por ejemplo se graduó no sé de mercadeo y tiene proyectos que usted hizo relacionados con mercadeo pues déjelos acá plasmados si usted se empezó como a especializar durante su pregrado en marketing digital pues esa palabra tiene que aparecer acá yo en la parte de competencias puedo repetir las competencias si entonces yo podría decir como les decía marketing digital que sea una otra puedo decir marketing otra puede ser digital puedo entre más se repitan más opción tengo de aparecer en esa en esa búsqueda si y aquí punto importantísimo que siempre me preguntan no es que yo en este momento no estoy trabajando como lo dejo entonces muchas personas lo que dejan es la última experiencia laboral que ya está cerrada cerrada es que tiene una fecha de inicio y una fecha de terminación y que no está abierta cierto entonces acá hay un ejemplo pongan mucha atención si yo soy un químico o química farmacéutica si y eso es lo que yo estoy buscando hoy en el mercado laboral yo hago un registro en el perfil como si fuera un trabajo actual ahorita les muestro en donde entonces cuando me da la opción de escribir el cargo yo voy a escribir ese cargo al cual yo quiero que yo quiero encontrar y yo sé que en las diferentes organizaciones en las diferentes farmacéuticas el cargo se llama así químico farmacéutico si donde dice empresa yo puedo escribir esto explorando oportunidades laborales o en transición profesional en búsqueda activa de empleo si y cuando esté la el pedacito de fecha yo puedo escribir allí dejar la opción 2020 en el año que nos encontramos y lo dejo abierto o sea que actualmente esto que hace que si yo soy una persona que estoy haciendo la búsqueda de un profesional para un químico farmacéutico cuando yo haga la búsqueda yo te usted tiene palabras claves en su perfil que van a hacer que usted llegue a mi búsqueda y con esto yo ya sé que usted o está sin trabajo o está buscando acciones laborales que está en una empresa y quiere cambiar si entonces esa es la mejor forma para hacerlo esto no quiere decir que usted esté mintiendo que esté diciendo que está trabajando y no lo está haciendo no porque aquí queda súper claro que usted está en búsqueda activa de empleo entonces este tip es súper importante dar resultados entonces los invito a que lo tengan en cuenta si recuerden que esta presentación se las vamos a se las vamos a compartir ok entonces ¿cómo vamos de tiempo? muy bien bueno entonces aquí les traigo un ejemplo del perfil ¿sí? resulta que la URL o la de esa dirección en la que nosotros hacemos nuestro perfil se puede editar ¿sí? ¿y por qué se puede editar? porque lo que cuando tú creas un perfil en LinkedIn LinkedIn te da una URL larga que no tiene ningún sentido son un poco de letras números bueno resulta que tú puedes personalizarla y eso te ayuda que cuando por ejemplo tú creas o diseñas tu hoja de vida dejas el link de tu LinkedIn y el primero es un link mucho más corto no es ese larguero y puede tener tu nombre puede tener una palabra clave también puede tener una palabra clave ¿sí? ¿y cómo se hace? es supremamente fácil ustedes ingresan al perfil que ustedes tienen acá al lado derecho editar URL perfil público y les va a aparecer esta opción que es editar y ustedes lo que van a hacer ahí les abre una ventanita chiquita y ustedes empiezan a escribir lo que quieren que aparezca en esa URL ¿sí? si ya existe pues les aparecerá que ya existe así como cuando uno crea una cuenta de correo electrónico entonces pueden empezar a jugar con eso entonces por ejemplo si yo le doy mi hoja de vida yo solamente escribo esto que está acá que sería la URL personalizada y no dejo un larguero que eso se ve feo y que no transmite nada ¿sí? entonces esto también es algo que en lo que cada uno debe hacerlo para que primero se ve estéticamente más bonito y que tenga un sentido ¿sí? como les decía puede ser su nombre puede tener palabras claves puede estar asociado a ese producto o servicio que usted ofrece a su empresa a lo que ustedes quieran reflejar allí ¿sí? el otro la otra opción que les da la plataforma que yo les decía los idiomas entonces aquí debajo donde ustedes presionan para cambiar la URL para personalizarla está el de añadir otros idiomas ¿sí? y les va a aparecer un cuadro como este en donde les dice seleccionar el idioma cuando seleccionan el idioma entonces les empieza a dar todo cada uno de los puntos del perfil para que ustedes digiten la información en ese idioma ¿sí? entonces quien quiera hacerlo pues está en la otra opción que existe aquí vamos a ver un ejemplo resulta que cuando uno cuando uno está en LinkedIn no sé si ustedes han visto que uno tiene contactos y le aparece un numerito entonces por ejemplo vamos a ver acá por ejemplo vamos a ver a María Fernanda Becerra una egresa muy exitosa de nosotros cuando nosotros nos sale este numerito acá primer esto que significa que esta persona está dentro de su red de contactos es decir que si yo hoy tengo 100 contactos María Fernanda hace parte de esa red que yo tengo ese es el numerito lo que significa si aquí me aparece el número 2 esto quiere decir que María Fernanda no hace parte de mi red de contactos pero sí hace parte de la red de contactos de alguien que yo tengo en mi red por ejemplo yo soy Carolina Machado y tengo a Pedro que está dentro de mi red yo hago una búsqueda y me aparece María Fernanda como segundo número 2 el número 2 aparece acá eso quiere decir que María Fernanda no hace parte de mi red pero sí hace parte de la red de Pedro entonces tengo más chance de poder encontrarla a ella o que ella me encuentre a mí si aquí aparece el número 3 quiere decir que ese es un contacto de un contacto suyo o sea que ahí nos vamos alejando de esas personas entonces cuál es la invitación acá que esas personas que ustedes ya han identificado que pueden ser un perfil importante que aparezca de primero es decir que esté dentro de su red de contactos es importante que lo tengan en cuenta pero resulta que a veces nosotros no tenemos ni conocemos ni sabemos ni tenemos quién nos acerque a esas personas entonces uno podría hacer lo siguiente en Google hace una búsqueda y ya les muestro acá listo entonces aquí qué estoy haciendo estoy buscando en LinkedIn empresas que trabajen en Invest Pacific y que tengan más de 500 contactos más de 500 contactos la red te empieza como a clasificar en que es una persona que puede ser influyente en ese sector y que estén en Cali entonces me empiezan a aparecer esas personas entonces por ejemplo esta persona que está relacionada con la organización que tiene 500 contactos o esta persona entonces por ejemplo miremos a este que me aparece acá a ver si yo soy contacto de esa persona bueno quedó la casualidad que sí pero si usted no fuera contacto de esta persona y usted quiere poder llegar a alguien que trabaje en esa organización porque usted vio una vacante que le interesó porque usted quisiera que esa persona le contara cómo cómo hace usted para darse cuenta de las vacantes que publican en esa organización pues usted por aquí a través de esta búsqueda usted va a poder tener muchas más personas relacionadas con eso que usted está buscando entonces aquí les empiezan a aparecer miren aparecen más de 500 contactos algo que está en el perfil de esta persona en alguna parte está la palabra de esta organización y que estén en Cali entonces esta es una forma de cómo uno puede hacer esa búsqueda o acá hay otro ejemplo que podríamos hacerlo aquí sería entonces estoy buscando personas que trabajen en el sector farmacéutico que tengan más de 500 contactos y que estén en Colombia no necesariamente personas que están que estén en Cali por ejemplo porque yo me puedo trasladar para otro tipo entonces miren por ejemplo esta persona que es lo que yo les decía aparece en segundo lugar es decir que esta persona no hace parte de los contactos directos que yo tengo pero sí puede estar relacionado con una persona que yo tengo dentro de mi red entonces por ejemplo me aparece que está en un sector farmacéutico en que ha trabajado y podría yo contactarla si necesito algo directo de esa persona o simplemente la quiero tener dentro de mis contactos porque sé que da pistas sobre el sector porque puede publicar artículos importantes sobre el sector porque puede publicar vacantes del sector entonces este podría ser uno de esos contactos importantes entonces ¿por qué hacemos esta búsqueda? sí porque nos nos interesa conocer otro tipo de perfiles en los cuales nosotros no conocemos en el momento entonces esta es otra forma de hacerlo ¿sí? aquí viene otra cosa que la verdad yo no la conocía muy bien y la empezaba a hacer y me parece que da resultado resulta que usted puede descargar en un archivo de Excel todos los contactos que usted tiene en su red de contactos ¿sí? entonces le pueden aparecer personas que mejor dicho le aparecen todas las personas pero en algunos casos le puede aparecer el cargo les puede aparecer en algunos casos el correo electrónico pero eso depende de si la persona lo ha dejado registrado en su extracto ¿sí? ¿esto para qué me sirve? para que yo pueda tener ese listado y en algún momento si yo tengo la duda si tengo a esa persona o no simplemente reviso en el Excel que me arroja la plataforma y ya sea quién puedo contactar directamente o en qué cargo está o si alguna persona alguno de nuestros conocidos o padres necesita contactarse con alguien del sector y yo tengo a alguien pues lo que hago es ayudar a que ese contacto se realice entonces aquí ¿cuál es la forma de hacerlo? aquí pues está explicado para que ustedes lo puedan hacer después ya cada uno uno va a la opción donde dice yo que es donde está la fotico de uno ahí le despliega un menú ustedes le dan o presionan donde dice ajustes y privacidad y luego acá están los otros pasos ¿sí? entonces el tercer paso es privacidad de los datos luego hacemos clic en donde dice cómo utilizar esos datos de LinkedIn y luego obtener una copia cuando yo hago obtener una copia de esos datos me va a aparecer aquí me aparece a mí así porque yo ya la generé pero quien no lo ha generado todavía no les va a salir opaco sino la opción para que ustedes le den el click acá y le den contactos entonces lo que va a aparecer acá les va a aparecer una una frase que dice solicitud pendiente eso se demora más o menos unos 10-15 minutos en en arrojar el archivo y el archivo le llega al correo que usted registre ¿sí? entonces igual LinkedIn te manda un correo a ese a ese correo que registraste ahí y te dice que ya puedes venir a descargarlo y descargarlo te va a aparecer aquí como ustedes ven que dice descargar archivo como lo descarga de esta manera entonces como yo les decía tengo cinco mil y pico de contactos entonces me aparece un Excel con todos esos contactos y además me aparece en qué fecha yo me me contacté o me hice un contacto de esa persona en qué fecha entonces ahí uno puede también ir como identificando esas personas hace cuánto yo las tengo y todavía siguen en esa red de contactos entonces eso también es importante ok dentro de las funcionalidades importantes tenemos también resulta que lo que yo les decía uno puede tener un perfil muy bueno puede tener lleno todos los campos seguir todo como las recomendaciones que yo les he hecho pero ustedes tienen que trabajar constantemente en esa marca personal porque esa marca personal les va a dar visibilidad en la red y cómo se hace yo traje un ejemplo acá de un contacto que yo tengo resulta que esa persona publicó una vacante esta vacante no tiene nada que ver con lo mío o sea ni tengo la experticia ni estoy buscando trabajo en ese tema pero resulta que como yo tengo tantos contactos de la universidad y sé que las personas muchas están buscando acciones laborales yo sé que esto a alguien le puede interesar en mi caso porque esa es la audiencia que yo tengo y ese es el objetivo que tengo también ¿sí? entonces lo que yo hago es puedo recomendar esto es como dar un like en Facebook en Instagram puedo recomendar puedo comentar y comentar puedo etiquetar a alguien es decir yo puedo comentar etiquetar a Carolina Machado y decir esta oferta está interesante entonces a mí me va a llegar ese mensaje y voy a poder ver esta vacante podría ser o puede ser que esta persona publicó un artículo súper interesante de las ventas en Colombia cómo se han manifestado se han comportado las ventas en Colombia en la pandemia un estudio oficial leí el artículo me pareció súper interesante yo puedo comentar Luis Felipe muchas gracias por compartir este informe o este artículo y además podrías hasta dar opinión tuya sobre el artículo ¿sí? ¿eso qué te permite? eso te permite que seas más o esta publicación que la persona hizo ¿sí? y enviar enviar es cuando usted le quiere enviar directamente esto a alguien entonces usted tiene un contacto no quiere comentar nada acá pero se lo quiere enviar entonces lo hace así recuerden esto es supremamente importante yo que les digo a las personas que por lo menos una vez al día no tiene que quedarse dos horas aquí usted puede entrar 15 minutos revisar que hay en ese perfil esto me interesa le doy like comparto comento pero eso te da visibilidad entonces háganlo constantemente que que es que entrar a link que se convierta como cuando uno ingresa a Facebook a Instagram que está ingresando todo el tiempo que eso se convierta en algo que es de todos los días pero que tiene un adjetivo específico y eso lo sabe cada uno de ustedes que es lo que quiere y aquí hay algunos links importantes que ya después ustedes con calma lo van a revisar y este primero te da una te da como un puntaje dentro de la plataforma como tal entonces puntaje de 100 hasta 100 y te va mostrando o te valora sobre unos criterios que ellos tienen esto para que nos sirve o es mi consejo dentro de la experiencia es que vaya revisando cada uno de estos puntos en cuáles usted quiere ser más visible y si no está teniendo buen puntaje pues empiece a revisar cómo podría tenerlo para que el link le dé el puntaje este puntaje te lo va dando todos los días o sea que uno puede estar por encima por debajo de acuerdo como la actividad que uno vaya teniendo en la plataforma como tal te dice frente al sector cómo estás y frente a la red que tú tienes cómo estás entonces esta es también una función importante y estos otros que ya se los dejo acá para que cada uno lo haga ese es el link directo o sea si ustedes se meten a la plataforma tienen que ir por diferentes partes para llegar acá ese es el link directo el primero son quienes son tus seguidores puedes decidir seguir a quien te sigue no necesariamente quien te sigue tú lo sigues eso es importante sí el otro es saber a quién sigues porque puede ser que yo tenga alguien ahí ni siquiera me acuerde entonces puedo empezar nuevamente a revisarlo listado de tu red de primer grado recuerden lo que yo les decía quiénes son estos que hacen parte de mi red que están de primero gente que podrías conocer importantísimo aquí salen unos perfiles increíbles que uno no tenía ni idea también importante invitaciones que usted ha enviado a otras personas y que no han aceptado eso se puede ver a muchas cosas o que esa persona no es muy activa en la red y tiene una cantidad de invitaciones y nunca acepta a ninguna persona o que usted no es el perfil que esa persona quiere tener dentro de su audiencia y por eso no lo ha aceptado y también usted puede por este link ver las invitaciones que a usted le han hecho y usted todavía no ha aceptado entonces de pronto quien no es muy activo en este momento en la red va a tener una cantidad importante de invitaciones y ahí lo que yo les digo es revisen uno a uno no le den aceptar a todo el mundo revisen nuevamente cuál es su objetivo en la red y cuál es esa audiencia que usted quiere tener entonces por ejemplo acá solamente vamos a revisar uno si lo veo acá en seguidores entonces aquí me va a aparecer toda la red que yo tengo espérenme un momentico espérenme un segundo porque no me funcionó así miremos este a ver entonces mire acá puedo ver quiénes son mis seguidores y acá puedo ver todas las personas aquí con sus cargos si puedo ver a quién yo estoy siguiendo y miren que aquí empiezan a aparecer los perfiles de las empresas que no les no se los había mencionado esto es importantísimo usted cuando está buscando trabajo opciones laborales o está buscando clientes o lo que sea usted tiene que saber cuáles son esas organizaciones en las que a usted le gustaría trabajar ¿cierto? o ofrecer sus productos entonces tenga dentro de su red a estas empresas estas organizaciones a esos cazatalentos a esas personas de selección de esa empresa en la cual usted quiere trabajar porque por ahí se publican muchas opciones se publican opciones laborales se publican información importante del sector que le puede servir en un momento de una entrevista hay miles de opciones ¿sí? entonces por ejemplo esta empresa de cazatalentos importantísima publican unos unos perfiles muy buenos y aquí le aparecen todos esos que usted ya tiene ¿sí? entonces también para que lo tengan lo tengan muy en cuenta bueno antes de de pasar ya a las preguntas tenemos un tiempito de preguntas aquí están mis datos mi mi nombre completo mi correo electrónico quien requiera información adicional que no fue respondida aquí en el en el webinar o en las preguntas en las respuestas que van a llegar con la presentación con muchísimo gusto me escriben y voy dando respuesta cuando lo pueda hacer ¿sí? y esto que está acá es aprovechar que tengo tenemos en este momento unas 100 personas conectadas y decirles que este es mi mensaje personal para cada uno de ustedes estamos viviendo una situación mundial bastante compleja pero eso no quiere decir que nos tenemos que echar para atrás y decir que todo está mal y que no hay ninguna oportunidad sino que el llamado es a la calma a la serenidad a la aceptación aceptar que está pasando el respeto la solidaridad y el amor estos son mis mi mensaje final para cada uno de ustedes como personas y que quise compartírselo el día de hoy entonces ahora sí preguntas tenemos creo que unos 5 minuticos de preguntas y los que no conteste ahorita se los mandamos en la presentación ok bueno el plan premium te permite hacer algunas cosas que no puedes hacer en este momento y es encontrar hay unos perfiles que son que son catalogados como a ver cómo les digo son influenciadores pero son influenciadores de mucho peso y esas personas tienen restringidos los mensajes entonces el premium cuando pagas el premium te permite mandarle un mensaje a esa persona por ejemplo te permite si eres una persona que trabaja en selección casatalientos y eso te permite un poco más de funcionalidades para encontrar otras personas te da otras opciones de búsqueda que normalmente los que no pagamos no lo tenemos mi recomendación cuál es yo creo que a manera personal no es necesario tenerlo si usted no trabaja en algo que usted necesita tener o llegar a unos perfiles que usted pronto por aquí no va a encontrar es la recomendación que yo hago pero si alguien quiere ser un poco más no activo sino de pronto tener un poco más de cercanía o de unas búsquedas un poco más especializadas es la opción para hacerlo pero si usted en este momento está buscando oportunidades de trabajo usted quiere ser conocido en un sector no lo necesita hacer usted lo que necesita es ser activo activo en la red y tener un buen perfil para que usted pueda empezar a aparecer en esas en esas búsquedas de diferentes que hacen diferentes personas esa es mi respuesta frente a esa pregunta cara esto voy a leer entonces una de las últimas dice ¿cuál es la forma más asertiva de pedir recomendaciones por ejemplo jefes antiguos? ok hay una opción en el perfil que una persona o sea la solicitud o la petición para que haga una recomendación es bueno porque esta es una referencia de una vez usted la tiene ahí en su perfil pero si mi invitación es a que usted mire muy bien a quien le va a pedir esa referencia y que no tenga una cantidad de referencias pues que al final las personas no van a alcanzar a revisar pueden ser jefes jefes con los que usted trabajó pueden ser pares suyos con los que usted ha trabajado en diferentes organizaciones o inclusive en la organización en la cual usted trabaja usted puede solicitar recomendaciones a clientes que usted tiene lo puede hacer y lo pueden dejar allí es una buena opción porque se convierte en una referencia laboral listo caro yo creo que esta es la última dice si somos gestión humana como podemos publicar vacantes en red y hacer que la vean muchas personas deberíamos tener una cuenta empresa o podemos hacerlo por un usuario personal pueden tener una cuenta de empresa y así le dan posicionamiento a la organización como tal y también la persona o personas que trabajan en selección pueden tener su perfil asociado a eso que ustedes están haciendo en esa organización y empezar a encontrar posibles contactos que tengan esos perfiles que ustedes saben que buscan en esa en esa empresa en la que usted trabaja si usted trabaja en una organización de tecnología pues lo ideal es que usted tenga muchos contactos de ingenieros ingenieros de sistemas telemática electrónica todos los ingenieros porque puede ser que usted necesite mucho de esos perfiles y a medida que usted vaya teniendo más contactos dentro de su red relacionados con el sector en el cual usted se mueve normalmente pues otras personas van a querer añadirlos dentro de la red y si usted comparte ofertas va a ser mejor porque las personas van a compartir esa oferta y se va a dar a conocer usted como profesional y se va a dar a conocer la empresa también listo caro bueno para todas las personas que pronto no les alcanzamos a responder son muchísimas preguntas pero la idea es que la próxima semana caro y yo enviemos la presentación junto con el link de la grabación que está en el portal de egresados toda esta presentación ha quedado grabada y les estaremos ahí respondiendo todas las preguntas pues caro no pudo responder por lo que son muchísimas ok caro muchas gracias muchas gracias a todos por participar estén súper atentos a las actividades que hacemos desde la oficina relación con egresados de ICESI y nuevamente les hago la invitación que se unan a la campaña de donación pueden hacer sus aportes desde 20 mil pesos están apoyando a estudiantes que hoy lo necesitan para poder ser profesionales como ustedes de una gran universidad como es la universidad ICESI entonces los invito igual caro les dejó el link por acá y también cuando enviemos la presentación les vamos a volver a enviar el link que es súper fácil y seguro y va a ser un apoyo gigante para una persona que hoy quiere salir adelante así como ustedes lo hicieron muchísimas gracias y espero poder estar en contacto nuevamente con ustedes muy pronto que estén muy bien feliz noche